Estamos haciendo el Mundial de Banda aquí entre titulares y demás y se están dando un tiro derecho entre las bandas a ver quién se echa el piropo más chido. Y hoy vas a presenciar un gran duelo nada más. Así que adelante con el Mundial de Banda. ¿Y cómo quisiera ser mesero para acomodar mesas chiquititas? Ay, chiquita, quisiera ser un pirata. No por el oro y la plata, sino por el tesoro que tienes entre pata y pata. ¡Oh, Dios mío! Ganadores, ganadores. Esos fueron majestad de la Sierra. Estuvo bastante género. Tírate uno, tírate uno. A ver, a ver. Cada vez te ves más como Santa Elena. Cada vez más buena. ¡No! Bueno, compadres, ustedes ya vieron la competencia. Vayan a votar inmediatamente a la página de Facebook de titulares y más y también por Twitter de titulares y más. Y díganos si Majestad de la Tierra está arrasando. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos todo, compadre. De todo. Vamos a ver. Te movimiento. Vamos a ver. Gracias por ver el video.